ee muy buenas a todos los frascrianos o frascrianas a un nuevo vídeo de all of warcraft first store dragonflight vamos hoy os tengo una una nueva guilla un pequeño tutorial para conseguir una montura que está muy chula no es esta ésta se saca una historia que nos preguntaréis qué montura es bueno la verdad es esta montura que bueno no la tengo pero para que veáis como es es éste haga es un gran corillo la verdad está está chulo chulo ahora mismo no la tengo porque es de emisión pero lo que sí para conseguir esta montura ya como tal en lo primero sería tener mucha paciencia porque si es una montura que lleva su tiempo o sea que vas a tener que farmear la o sea en el sentido de que es una montura es una montura cien por cien pero es de misión es claro esta misión o sea esta montura se saca un reputación por eso digo es una montura que se va a llevar su tiempo de farme o lo que tenéis que hacer es lo primero subir el renombre con loa o sea con el unifel de loa de hecho creo que sólo pide 7 a renombre lo que conclaréis la campaña principal y hagáis un poquito de de chino farme o pues está bien no es súper rápido no pide tanto de renombre y una vez llegues a 7 a renombre o venís acá a esta ubicación del mapa justo donde estoy yo el destello roca o vienes por acá y habláis con brieghul o sea brieghul os va a estar dando unas misiones os va a dar el item esta que es la caracola o sea el silbato y la caracola y hacéis son misiones e esto es a estas misiones son diarias para la cual farme a la mente y bueno poco más o sea farme a las misiones y ya una vez tengáis el renombre al máximo o sea el renombre no sin duda la reputación en mi caso le tengo al 2 al subirlo esto al máximo que os va a dar la montura y como bonos como pequeño bonos tenemos aquí ee los caracoles estos que no son son pets también que lo que tienes que hacer es tomar la misión de este tío en mi caso no me sale porque ya ya la tengo de hecho las pets ya están por aquí en el momento era más rogero no las pets pues están están chulas la verdad a mi me gustan ya son caracolillos que no tienen mucho este y lo único que lo que lo único que tenéis que hacer es tomar la misión de este de roguín llamar los estos ojo que tenés que ayudar al caracol que tenés que ayudar a ganar y en cuanto esa ese caracol en cuestión los pide la misión ayudéis a ganar la misión se va a completar y os va a dar la pet o sea son en teoría 4 son 4 pets de hecho lo vemos aquí el vergoncín está a la cabeza son carreras de caracoles pero bueno y hay el vergoncín no está en teoría 4 ojo creéis si hay una actividad pues para hacer pig y tal saber quién es el mejor o sea quién ¿quién es el mejor con las caracas de caracoles? pero bueno nada más sólo era esto ya es una guía corta no no tiene mucho más que llegamos y nada gente podéis apoyar me brindando me un like o sea una manita arriba suscribiéndoos que apoyéis bien recibido podéis seguir en mis redes sociales en la descripción como su canal de tweets que solemos hacer directos a el diario y nada gente nos vemos a la próxima se me cuidan un fuerte abrazo a todos es buenos y tratados y nos vemos a la próxima chao